Antes de ellos, todos habían fracasado. Algunos habían muerto en el intento. En una solitaria playa azotada por los vientos, dos bicicleteros de Ohio arriesgaron sus vidas en una extraña y novedosa máquina voladora. Virajes decisivos de la historia El primer vuelo Para los hermanos Wright, tener éxito o fracasar dependía de los siguientes dos minutos. En la mañana del 17 de diciembre de 1903, el volar se encontraba fuera de sus dominios. A finales del siglo XIX, volar era sólo para las aves. Los voladores soñaban con flotar como aves y no como peces. Ese mismo sueño tuvo lugar en un vecindario de clase media en la ciudad de Dayton, Ohio, en el singular hogar del reverendo Milton Wright. En 1899, Susan, la esposa de Wright, murió de tuberculosis. Dos años después, uno de sus hijos aún no se reponía por la muerte, como Milton recuerda. Su madre prefería morir que ser una inválida. Él devotamente se encargó de sus cuidados, sirviéndole con fidelidad y cariño. Tanta devoción por parte de un hijo difícilmente puede ser igualada. Un accidente de hockey en la escuela requirió que operaran la boca de Wilbur. La operación ocasionó complicaciones a su corazón. Pasaron tres años para su recuperación. Dejó su lugar en Yale para estudiar teología por atender a su madre enferma. Esta experiencia lo hizo retraído y meditabundo. Para las personas parecía ser alguien frío. Su vivaz hermano menor, Orville, pasaba de una broma a otra para sacar a Wilbur de su postración. Un día de verano de 1892, encontró algo que funcionó. La moda de las bicicletas había llegado a Dayton. Alguna vez las bicicletas fueron artefactos grandes, torpes y peligrosos, con una enorme rueda frontal. Pero ya no. Este era un nuevo tipo de bicicleta con una llanta trasera y una delantera del mismo tamaño. Se le llamó la bicicleta segura porque el conductor estaba más cerca del suelo. Fue aclamada como uno de los grandes inventos del siglo. Rápida, confiable y liberadora. El entusiasmo de Orville por el nuevo artefacto lo condujo al deseo de compartirlo con su hermano. A diferencia de Wilbur, Orville era un bromista, siempre en busca de atención. Pero sus diferencias de carácter solo matizaron el cariño que se tenían. No había nada más triste para Orville que ver a su hermano mayor sumido en la depresión. Nada le daría más placer que dar a su hermano nuevos propósitos. Para el silencioso y retraído Wilbur, su primer viaje en bicicleta fue algo que nunca había vivido. Se sintió libre y por primera vez se preguntó qué se sentiría volar. Los hermanos estaban tan cautivados por su nuevo pasatiempo que ahorraron un dinero y abrieron una tienda de bicicletas. Al principio solo vendían y reparaban bicicletas. Después comenzaron a modificarlas. En tres años habían creado su propia bicicleta, la Special Ride. Aún en sus veintes, los hermanos Ride dirigían su propio y próspero negocio. Habían logrado el sueño americano, pero no era suficiente. Wilbur buscaba algo más. Comprendió que desperdiciaba su talento en una máquina que ya había sido perfeccionada por alguien más. Sin descanso buscó un rompecabezas más grande que armar. Si tengo un pensamiento que me domina, es la concepción de que el problema de volar puede ser resuelto por el hombre. Una vez que esta idea ha invadido el cerebro, lo posee por completo. Es un pensamiento tenaz, imposible de apartar. En 1899 escribió al Instituto Smithsonian en Washington D.C. solicitando todo sobre el tema de volar. Estoy a punto de empezar un estudio sistemático sobre el tema en la preparación para el trabajo práctico al cual me pienso dedicar el tiempo libre que me deja mi trabajo regular. Soy un entusiasta, más no un excéntrico en el sentido de que tengo algunas teorías sobre la apropiada construcción de una máquina voladora. Atentamente Wilbur Wright. En siglos anteriores, el avance real de los vuelos humanos eran en vehículos más ligeros que el aire. Globos impulsados con aire caliente o gas de hidrógeno podrían cubrir cientos de kilómetros. Pero algo más pesado que el aire, aún era un vuelo de fantasía. Algunos avances se lograron con el inventor inglés John Stringfellow. Usando energía de vapor, diseñó un modelo de máquina voladora de autopropulsión que en realidad se elevó por debajo de su propio poder un par de pies. Un intento a gran escala lo ejecutó Irán Maxim, el inventor norteamericano de la ametralladora. En 1893 construyó una nave de 4 toneladas que creyó volaría gracias a sus dos motores de energía de vapor y 18 propulsores de tierra. Con una carga de 18 propulsores de tierra lanzado con ruedas de acero, batalló en una distancia de dos pies en el aire y después se estrelló en la tierra. Los mejores resultados fueron hechos por el alemán Otto Lilienthal, volando simples planeadores. Hacía planeadores espectaculares para animar a la multitud. Pero el gran festín fue publicar un grupo de tablas que evaluaban la aerodinámica en diversas superficies de alas. Su libro se convirtió en una biblia para todos los aspirantes a aviadores. Los instó a aprender sobre el primer aeroplano y a adentrarse a los términos propios del aire antes de arriesgarse a agregar un motor. Mientras piloteaba uno de sus aeroplanos, Lilienthal se estrelló y murió. Aún trabajando en la tienda de bicicletas durante el día, Wilbur leyó todos los libros y panfletos recomendados por el smithsoniano. Con el tiempo, el trabajo de Otto Lilienthal dominó el desordenado escritorio de Wilbur Wright. Pero Wilbur estaba detenido en la falta de preocupación que Lilienthal le había dado al hecho del control en el aire en oposición a sólo mantenerse estable. Wilbur presintió instintivamente que se necesitaba una técnica más sofisticada para controlar los tres ejes. Adelante y atrás, de lado a lado y giro. De los tres, girar era lo más difícil. Mientras estudiaba a las aves, Wilbur notó cómo se inclinaban en su giro. No como Lilienthal pensó al cambiar el centro de gravedad, sino ajustando la extremidad de las alas. ¿Cómo podría imitar ese movimiento sin utilizar mecanismos terriblemente pesados? Solo, en su taller, una noche, distraídamente moviendo la caja de un tubo de bicicleta, notó cómo el giro forzaba un extremo hacia arriba. Si funcionaba en una simple caja, ¿por qué no en un ala? Tres días de viaje desde Dayton, Ohio, hasta las playas de Kitty Hawk, Carolina del Norte. Para los hermanos, este lugar era el ideal para hacer pruebas. La playa tenía un kilómetro y medio de ancho y noventa y seis de largo. Los vientos soplaban constantemente, y aquí podían intentar y fracasar en privado. La casa más cercana era una estación de salvavidas a seis kilómetros de la costa. Cada otoño, durante los siguientes años, los hermanos Wright regresaban a Kitty Hawk. El primer año, Wilbur tenía solo una cosa en mente. Probar su teoría de alabeo en un cometa hecho en casa. El entusiasmo de Wilbur era contagioso, y no pasó mucho tiempo antes de que Orville se involucrara. Desde ese momento, los dos hermanos se hicieron socios igualitarios en la búsqueda del vuelo. El alabeo funcionó claramente, pero era difícil manipular las alas y la caña al mismo tiempo, especialmente con vientos fuertes. Peor aún, las alas no producían la elevación que Wilbur esperaba de las tablas de Lilienthal. Algunas veces, el cometa no podía mantenerse en el aire. Pero Wilbur se animó por los progresos de esa temporada. Consideramos un buen éxito regresar sin tener todas nuestras teorías completamente abatidas por la cruel lógica de la experiencia, y nuestros cerebros desanimados por tales acciones. De regreso, en la tienda de bicicletas de Dayton, inmediatamente comenzaron a trabajar diseñando y construyendo una máquina completamente diferente. El aeroplano más grande que el mundo haya visto. Medía seis metros de ala a ala, con una fuerte curvatura de la ala para soportar el peso de la nave y al piloto. En julio de 1901, los Wright regresarían a las afueras en Carolina del Norte con grandes esperanzas por su nueva creación. Para los pobladores de Kitty Hawk, los hermanos Wright eran una fuente constante de especulaciones, con su equipo costoso y ropajes finos. Eran hijos de un reverendo, solteros, quienes nunca jugaban, bebían o fumaban, pero intentaban volar, algo que muchos en esos lugares lo consideraban antinatural e incluso blasfemo. Para los hermanos, 1901 no fue un buen año. Su nuevo aeroplano fue algo decepcionante. ¡Vámonos! Cuando vemos el tiempo y dinero que hemos gastado y consideramos el progreso y la distancia que falta por recorrer, pensamos que nuestros experimentos han fracasado. Hasta este punto hice la predicción de que el hombre volaría alguna vez, pero eso no sucederá en nuestra época. Esa temporada, los Wright regresaron antes al campo. Hablaron de abandonar la búsqueda del vuelo de poder. El siguiente agosto, Wilbur recibió la sorpresiva invitación de dirigirse a la prestigiada Sociedad Occidental de Ingenieros en Chicago por el tema de el vuelo. Habló del trabajo de los Wright hasta esa fecha, ilustrando su plática con imágenes de los aeroplanos más exitosos de 1901. Estaba abrumado por la respuesta. Pero otro inventor los retaba por el honor de ser el primer hombre en volar. El profesor Samuel Lackley, un astrofísico reconocido mundialmente y director del Instituto Smithsoniano, construía una máquina voladora por sí mismo. Apoyado por un equipo de cuatro trabajadores con un presupuesto de 50 mil dólares, se encontraba avanzado en el diseño y la manufactura de una máquina más pesada que el aire y con energía de gas. La carrera para quien sería el primer hombre en volar había comenzado. De regreso en Dayton, los hermanos decidieron establecer de una vez por todas si las tablas de Lillenthal eran correctas. En un túnel de viento que ellos mismos diseñaron, probaron seis diferentes tipos de alas de metal de 15 centímetros. Con los experimentos del túnel de viento, llegó el sorprendente descubrimiento de que las representaciones de Lillenthal estaban mal. Esto condujo a otros progresos, uno de los más espectaculares en la historia de la aviación. Y el aeroplano de 1902 fue el resultado. Medían nueve metros de extremo a extremo, 30 centímetros más que la máquina de 1901. Las alas eran más estrechas y menos curvadas para producir un menor arrastre y mayor elevación. Pero proveía de más elevación una nueva caña horizontal al frente, equilibrada y doblada, muy diferente a la voluminosa caña rectangular de 1901. Se lograba un gran control al agregar un alero vertical de un metro. Kitty Hawk, 1902. Con todo, fue el primer aeroplano en la historia en ser controlado por tres ejes de movimiento. En cinco semanas, los hermanos Wright lograron casi mil aeroplanos exitosos. En un momento, planearon 215 veces en solo dos días. Todo lo que necesitaban ahora era un motor. El vuelo de poder casi estaba a su alcance. Regresando a Dayton, los dos hermanos construyeron uno con un motor de 12 caballos de fuerza y de combustión interna de la nada. Una vez más, demostraron una sorprendente habilidad para poner sus pensativas mentes en un problema mecánico y triunfar. El diseño de los propulsores creó más desaliento. Lo que al principio parece ser un simple problema se hace más complejo mientras más lo estudiamos. Con la máquina volando hacia adelante, el aire hacia atrás, los propulsores hacia los lados, nada permanece en su lugar. Kitty Hawk, 1903 Pero a finales de septiembre de 1903 estaban listos. Dejaron Dayton con un dólar de su padre Milton para telegrafiar si había éxito o fracaso. En cualquier caso, aseguraron que regresarían para Navidad. Inmediatamente comenzaron a construir su avión. Mientras tanto, el profesor Langley anunció la prueba de su grandioso aeródromo. Pesaba casi lo mismo que el de los hermanos Wright, pero tenía un motor cuatro veces más poderoso e iba a ser lanzado desde un cazabote en el río Potomac. Los reporteros estuvieron esperando tres meses mientras Langley hacía los últimos arreglos. El 8 de diciembre de 1903 con bombo y platillo fue lanzado. Cayó como una piedra. Langley murió tres años después en bancarrota. Los Wright eran la única esperanza de Norteamérica para el vuelo de poder. Pero no parecía haber esperanza. Problemas con los propulsores hicieron que Orville regresara a Dayton por refacciones. Además, una tormenta azotaba en la costa. Ambos dudaron que pudieran probar el avión antes de Navidad. Después, la lluvia terminó. El viento seguía soplando peligrosamente a 43 kilómetros por hora, pero los Wright decidieron arriesgarse. Colocaron una bandera para alertar a los testigos de la próxima estación salvavidas. Uno de ellos, John Daniels, anotó. Wilbur y Orville permanecieron juntos. Después de un tiempo estrecharon sus manos y no pudimos notar cómo se tomaron, como si no quisieran separarlas, como dos amigos partiendo sin estar seguros y volverían a verse de nuevo. Orville ganó el juego. Las esperanzas de su hermano mayor estaban depositadas en él. de sueldas. A las 10.35 exactamente, Orville liberó el sostén y el volador se deslizó por la pista La máquina pronto tomó velocidad Después de 1.300 metros de pista, el volador se elevó en el aire Por primera vez en la historia, una nave de poder más pesada que el aire se elevaba del nivel de la superficie Se movió hacia adelante con su propio poder y aterrizó en un punto tan alto como comenzó Fue el primer vuelo del hombre Con el dólar que su padre les dio Wilbur envió la noticia Éxito Comenzó en la superficie con el poder del motor Promedio de velocidad en el aire 50 kilómetros Informa a la prensa Navidad en casa Wilbur y Orville La prensa no hizo mucho caso Algunos creían que el fracaso de Langley había hecho el vuelo imposible Para cuando los periodistas supieron de los Wright, los hermanos habían cambiado la idea sobre compartir sus secretos de vuelo El valor comercial de su descubrimiento los había conquistado En los próximos años perfeccionaron su invento en un campo aéreo cercano a Dayton Posponiendo las exhibiciones hasta que pudieran vender sus máquinas voladoras No fue sino hasta 1907 Que la exhibición de Wilbur en Francia Llevó a un estupefacto público el significado de lo que habían logrado Se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana Su anticuado sombrero marcó la tendencia de la moda en París En Norteamérica el presidente Theodore Roosevelt observó una muestra y pronto se ofreció como pasajero Fue el primer mandatario en volar Lo más espectacular frente a un público estimado en un millón de personas Wilbur Wright, el mecánico bicicletero de Dayton Voló 32 kilómetros de la Estatua de la Libertad hacia Hudson Hasta Grand Stomp y de regreso Otros ahora lo entendían Inspirado al ver a Wilbur en Le Mans El francés Louis Berriot cruzó el canal inglés en 1909 En cuanto a los Wright, para 1912 eran hombres ricos Y hacían planes para mudar a la familia a una enorme propiedad cerca de su antiguo hogar Pero la batalla por defender su patente fue una molestia Particularmente para Wilbur Y en mayo, después de un ataque de comida envenenada Murió Fue aclamado como héroe nacional Su hermano Orville murió en 1948 en la era del jet Donde por millones el vuelo se había convertido en un hecho En esa playa de Kitty Hawk Un mundo viejo murió El nuevo elevó sus alas Donde por millones el vuelo se había convertido en un hecho Un mundo viejo murió El nuevo elevó su patente fue una de las que se había convertido en un hecho Un mundo viejo murió El 1954 bailó su patente fue una de las que se había perdido en un hecho Un jemandem para la Toyota Un lanzó repeatado, trató su patente fue una de las que se había convertido en un hecho Unerteo y cinco Un ciudadano Héroe nacional Gracias.